Saludo a mi Barranquilla Será bendecida, aunque en ti moriré Pero yo te cantaré, desde la otra vida Pero yo te cantaré, como Rafa, desde la otra vida Tierra hospitalaria, esa es Barranquilla Tierra de mi Edén, oye mi plegaria Tierra necesaria, o calza dormida Mi canción sentida, no te ha de olvidar Y yo te voy a cantar, desde la otra vida Y yo te voy a cantar, Barranquilla, desde la otra vida Al morirme un día, yo no he de olvidarte Y yo voy a cantarte, toda mi alegría En mis agonías, mi niña querida Mi alma turbida, no te olvidará Y yo te voy a cantar, desde la otra vida Y yo te voy a cantar, Burrama, desde la otra vida Hoy al dedicarte, recuerdo que sigo Barranquilla, Barranquilla, soy tu hijo Y yo te voy a cantar, por eso al dejarte Mi alma entristecida, no será perdida Tierra tropical, pero yo te he de cantar Desde la otra vida, yo te he de cantar Barranquilla, desde la otra vida Tierra hospitalaria, esta es Barranquilla Tierra de mi edén, coge mi plegar Tierra necesaria, hogar, esta es Barranquilla Mi canción sentida, no te ha de olvidar Y yo te voy a cantar, Barranquilla, desde la otra vida Y yo te voy a cantar, por eso al dejarte Desde la otra vida Música 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 Gracias por ver el video